hola amigos como han estado espero que estén muy bien hace ya muchas semanas que no había subido vídeo pero ya se les extraña la verdad y este ahorita quise compartirles este vídeo porque pues es algo muy especial para mí y que me pone muy feliz porque nos vamos a ir de vacaciones a visitar a mis hermanos y pues ahorita estamos este preparándonos ahorita voy a preparar mi maleta y pues ahorita les voy a enseñar y este ya han pasado muchas cosas también este pasó ya el cumpleaños de brian de emily y pues no habíamos no había podido grabarles pero ya este a ver si puedo de aquí en adelante voy a empezar a compartirles vídeos igual como siempre y pues si este hoy vamos a prepararnos para irnos de vacaciones estamos bien emocionados porque ya hace hace ocho años que no miro mis hermanos ellos vinieron acá como hace ocho años pero nosotros nunca hemos ido allá donde están ellos entonces son los únicos dos hermanos que tengo aquí en este país y todos los demás están en méxico pero la verdad es que yo me siento bien contenta de verlos estoy bien emocionada amigos este y pues si ahorita nos vamos a preparar voy a preparar todo lo que ya tengo aquí para la maleta las cosas de las niñas las mías las de emilio las de brian ya las prepara tiene sus cosas listas en una maleta entonces pues si vamos a prepararnos y pues nos vemos al ratito amigos ya estamos preparándonos ahorita estaba picando estas manzanitas para las niñas para el camino aquí ya tengo unos aguas y unos platanos y ya son algunas de las cositas que vamos a llevar como los jugos o aguas este ya en medio nos está poniendo en una hielera y pues ya este esto ya está listo ahorita miren les voy a enseñar mi maleta también ya está lista miren ya mis maletas ya están listas esto es donde llevo mis zapatos y los este pañales de rosalín toallitas y aquí llevo casi todo lo que vamos a usar los zapatos de emilio lo de emilio está de este lado aquí está lo mío y aquí está lo de las niñas y brian también ya tiene su maleta entonces ya casi estamos listos esto es lo que voy a poner ahorita que me voy a bañar yo estoy ya un poquito cansada porque nos levantamos temprano y casi todo el día he andado para allá para acá y voy a la tienda y todo y todo eso entonces ya me siento un poquito cansada pero ahorita me voy a bañar y con eso se me va a quitar lo cansado y les iba a comentar que este ya no tenemos el carrito que tenía yo antes porque precisamente lo quisimos cambiar para para en esta ocasión que vamos a viajar y pues ya necesitábamos como algo familiar también les iba a platicar que vamos a bautizar a las niñas allá donde están mis hermanos porque aquí son diferentes los requisitos que piden así es que pues como de por sí teníamos planeado ir de vacaciones allá y aceptó mi cuñada y mi hermano de ser los padrinos por eso es que vamos a bautizarlos allá pero eso ya lo van a ver en el próximo vídeo porque tal vez este vídeo va a estar muy largo amigos ya estamos listos ya casi vamos de salida ya estás listo ya llevamos aquí nuestras maletas ya están aquí en la entrada ahí está roselín lista lista para viajar si vamos a ver a tus tíos y vámonos que ya estamos aquí listas listos con las maletas ajá ok vámonos ya vamos de salida vamos a salir ya de de aquí de la ciudad donde vivimos allá van atrás los niños las niñas ya se durmieron ya estaban cansados aquí va a mi hijo se va a manejar él hola hola cuántas horas vas a manejar yo voy a manejar unas cuatro horas y ya después que manejen mis hermanos le vamos a pasar por su hermano y su sobrino su esposa de su sobrino porque van a ir por sus carros que lo dejaron allá a donde vamos nosotros entonces ahorita ya estamos casi llegando para recogerlos y pues nos vemos por allá en el camino a ver cómo nos va esperemos que viene ¿verdad? esperemos que viene todo va a estar bien ¿estás contento o nervioso? nervioso es la primera vez que salimos más lejos si nunca hemos viajado es la primera vez que vamos a viajar lejos a 20 horas o 20 por ahí no? ahorita van a ser 22 horas vamos con toda la energía si vamos bien contentos ok pues nos vemos más tarde ahí vamos ahí vamos en Camilito pero ya vamos con sueño si pero ya vamos más de la mitad 7 horas 7 horas ya vamos más más cerca pasamos aquí a estirarnos un poquito porque ya venimos cansadillos vamos a pasar por algo de tomar o algo de comer amigos ya casi estamos por llegar bueno nos faltan todavía 6 horas pero ya estamos más cerca de donde vamos este en total eran 19 horas o casi 20 pero ahorita pasamos al baño pasamos al baño y Emily y Rosel me van a hacer del baño quieres hacer pipí? si si? si ok bueno aquí estamos en la casa de su hermano de Emilio aquí está Emilio venimos a su cumpleaños ayer ayer fue su cumpleaños pasamos a visitar Yal Yal a su hermano hay un hermano ven ven él es mi hermano nos parecemos si o no a ver si se parecen todos nos parecemos? si se parece Ayer fue su cumpleaños de mi hermano Los invito a unos tamalitos Y ya nos vamos Nos vamos a ir a pasear Ahorita vamos a ir al paseo A la playa Vamos a ir a la playa, verdad? No ¿Cómo se llama? La estatua de la libertad Está bien bonito Allá afuera Ahí estamos Estacionados Ok, vamonos ahora si A ver donde vamos a pasear O fresco aquí Si Cuidado Te vas a caer Está bonita Aquí donde viven ellos Está bien fresco aquí Bien bonito Todo verde Hola ¿Aquí de acá? Si Ahí anda Emily, corre y corre Andaba con el tío Si Vamos New York Toma la salida Interstate De la izquierda Vamos hacia Nueva York Ya estamos 30 minutos Continúa por Interstate De la izquierda Como veinte Como veinte, no? Más o menos Mira, ya veo la estatua Ahí enfrente va Este Su hermano Manejando Lo vamos siguiendo ¿Dónde miraste la estatua? No Vamos para allá Para cerca Ahí se mira En centro, ¿no? Yo creo que es ahí Ahí es, ¿no? Sí Washington, New York Hasta allá está New York Para allá vamos A visitarlo Allá está la estatua De la libertad Ya vamos Yendo para allá Brian, ¿por qué ando cortando las bolsitas? Sí Yo soy niña Vamos, vamos Sí, vente Vamos a ver Vamos a ver la estatua ¿Sí? Está bonito, ¿verdad? Aquí Ahí están, mira Los barcos Los barcos ¿De los parcos Dúscanos ¡Verdad! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Yo no había venido aquí Es la primera vez que venimos A disfrutar de este bonito día Está nublado La verdad aquí está como Boga rescatando estores Saludos como ha dicho Bendiciones Gracias Linda La verdad aquí Estamos Una semanita de la región A ver le van a tomar foto Ahí está el pájaro Brian Se travesó Ya estamos llegando con mis hermanos Sí, ya Gracias a Dios Llegamos con bien Hasta acá Hasta acá llegamos bien Gracias a Dios Ya dejamos su hermano de Emilio Él ya se fue para allá donde él vive Y ya nos repartimos Y ya nos repartimos Mira aquí va a empezar a llover ¿Verdad? ¿Verdad? Ya cinco minutitas más Cinco minutos Sí, sí Yo traigo ya mis ojos bien Cansados Como de sueño Emilio ¿Estás contenta? ¿Estás contenta porque ya vamos a ver a tus primos? Sí Ya se acaba de despertar Pero ya estamos llegando Cinco minutos y ya llegamos Ahí están saliendo mis sobrinitos Ahí están saliendo mis sobrinitos Vamos a verlos ya Ahí viene mi hermano Nico con sus bebecitos Hola ¿Dónde van? Las dos niñas no se ven mucho El día está de oscuro Vámonos de paseo ¿Están hasta allá? ¿Se fueron hasta el fondo? ¿Aquí va? Ahora le tocó venirse enfrente también Vamos a ver dónde vamos a pasear Qué bonito se ve Ahí está un pato ¿Un pato? Oh, yo escucho que es un pato Ya dijiste que lo puedes ver Mira, ahí va el metro Mira para allá Mira, mira allá En el día estuvimos ahí en Nueva York Con tu hermano Con mi hermano Y ahorita estamos con los hermanos de él Aquí en ¿Dónde va mi hermano? 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 ¿Y por qué se mueve tanto? Se está moviendo ¿Claro? ¿Dónde va mi hermano? ¿Estás la camina? Como los hermanos de Argentina ¿Dónde va mi hermano? ¿Dónde va mi hermano? ¿Dónde va mi hermano? ¿Dónde va mi hermano? Está bonito ¿Ya matanita de noche? ¿Se ve bonito, ¿verdad? Sí Por acá pasa siempre, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Mira, Lago! ¡Mira, Lago! ¡Lago, Lago! ¡Lago! 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 ¡Bron, que despedes!